Hola, ¿alguna vez has pensado cuántas veces has desperdiciado las oportunidades? Hay tres razones básicas por las que perdemos oportunidades, la timidez, el miedo, miedo a avanzar, miedo a actuar, miedo a hacer algo, miedo al cambio, incluso a veces el miedo a servir porque pensamos que iban a abusar de nosotros si decidimos ser serviciales. Entonces, hoy te deseo invitar, cuando veas una oportunidad, tómala, como decía Gabriel García Márquez, hazlo, y si tiene miedos, hazlo con miedo. Jamás el miedo será una herramienta para obtener ni prosperidad ni abundancia. La segunda razón, decir no. Estamos tan acostumbrados decir no. Todo el tiempo estamos poniendo condiciones a lo que nos piden. Vamos a ver si de pronto depende. Para poder tener acceso a la abundancia, a la prosperidad, necesitamos aprender a decir sí. Y si no puedes hacer algo, en ese momento en que te lo dicen, puedes proponer. En este momento no te puedo colaborar, sin embargo, más adelante lo podré hacer. O dame un momento, o yo te puedo ayudar a conseguir a alguien que te colabore. Estamos entrenados para fracasar. Decir sí es abrirte la posibilidad de hacer algo. Deja de decir no, porque no sabes qué es lo que te estás perdiendo. Date la opción de poner en consideración lo que te están ofreciendo. Si dices no, estás cortando de tajo la oportunidad que te está ofreciendo el universo. Y tal vez nunca se te vuelve a presentar. El tercero, la oportunidad de servir. Siempre que haya una oportunidad de servir, saca todo tu entusiasmo, tu servicio. Con frecuencia encontramos personas que tienen excelentes oportunidades y las desperdician, utilizando justificaciones mentales como, yo no sé hacer eso, yo no me voy a regalar, yo no estudié para eso, yo no me quemé las pestañas para dedicarme a hacer eso. Eso jamás lo haría un líder. Eso nunca lo hace un líder. La incapacidad de servir nos genera como resultado la pobreza. La capacidad de servicio es una característica fundamental de un líder. Y además es una característica fundamental de una persona con desarrollo espiritual. Para poder servir, no necesitas tener ningún conocimiento, ni ser erudito, ni ser ningún experto en nada. No necesitas ninguna habilidad especial. La disposición a comprometerte es lo que necesitas para aprender a servir. Date la oportunidad de servir. Cada vez que se ofrezca, sé tú el que decide tomar la iniciativa. Al servir, ten en cuenta que el propósito del servicio es llevar satisfacción, es llevar apoyo a las demás personas. Si alguien cuenta con tu servicio, va a recibirlo mejor. Si tú le entregas ese servicio con todo el amor y son su servicio de sabiduría. Hoy te invito a servir. Nosotros tenemos un refrán, el acomedido come de lo que está escondido. Y no hay nada mejor que una persona servicial. Normalmente compartimos nuestras limitaciones. Te invito a servir.